hoy vamos a ver una manera este una manera fácil de cómo torquear una cabeza vamos a torquear una cabeza de un de un chevy este es un chevy con motor 1.6 litros es año 2000 2007 el chevy vamos a hacer el procedimiento de cómo vamos a torquear la cabeza de del chevy en libras para que esté luego muchas veces no contamos con un torquímetro de este de grados para torquear como lo especifica el manual de fabricante lo vamos a torquear en en libras pie este como pueden ver la cabeza ya está este ya está colocada en su lugar ya como pueden notar ya puse el árbol de levas este los balancines los buzos hidráulicos y los tornillos ya están primero a que llegarlos son 2 4 6 8 son 10 tornillos esos 10 tornillos los vamos a llegar nada nada más al llegue vamos a torquear a libras pie lo vamos a hacer esto en tres pasos y vamos a empezar por los dos tornillos del centro el primer paso que les vamos a dar les vamos a dar un torque de 20 libras pie a los 10 tornillos este lo vamos a hacer cruzado ahorita van a ver el procedimiento vamos a empezar con el primer paso que son 20 20 libras pie y vamos a empezar por los dos tornillos de del frente como pueden notar ya ahí están este las 20 libras ahí están las otras 20 libras una vez que nosotros ya torqueamos estos dos tornillos de del centro ahora vamos a torquear el tornillo que está señalando mi dedo vamos a torquearle vamos a meterle sus 20 sus 20 libras como pueden notar ese también ya ya torqueó no sé si se alcance a escuchar un pequeño clip que nos hace nuestro nuestro torque eso nos está indicando que ya tienen las las 20 libras ahora ya que torqueamos este vamos a torquear este lo vamos a ir haciendo cruzado esto se hace con la finalidad la finalidad de que la cabeza vaya asentando pareja y vaya teniendo un mejor un mejor torque y vaya señal sellando mejor la junta de cabeza vamos a continuar como pueden notar ahí ya tiene sus 20 libras ahora vamos con el tornillo le vamos a meter sus 20 libras pie también ahora vamos con este tornillo que está señalando mi dedo le vamos a meter sus 20 libras ahora vamos con los tornillos de las orillas de los extremos le vamos a meter sus 20 libras ahí ya están sus 20 libras pie y de esta manera es como vamos a seguir el procedimiento para torquear este en los tres pasos los tornillos de de cabeza les damos otra checada porque a la vez que va bajando se va sentando mejor la cabeza nomás le damos otra checada nuevamente rápido de 20 libras pie acuérdense que el primer paso son 20 libras 20 libras de torque que le estamos dando como pueden ver los 10 tornillos los 10 tornillos de nuestra cabeza ahorita ya tienen sus 20 libras pie ese es el primer paso que este que realizamos ahora vamos a seguir con el segundo paso le vamos a dar otras 20 libras pie voy a cambiar el torque le voy a poner a 40 libras pie acuérdense que van a ser en tres pasos le dimos 20 ahorita le vamos a dar otras 20 otras 20 20 libras de torque pues bien vamos a seguir con el segundo paso vamos a hacer que vamos a seguir con el primer procedimiento de torque como las 20 libras empezando con los dos tornillos de del centro y vamos a ir siguiendo cruzado ahora le vamos a dar 40 libras pie como pueden escuchar se escucha ya se escucha más fuerte el clip del torque se nos está indicando que ya tiene las las 40 libras entre más vaya incrementando el torque se va escuchando más fuerte el clic nos hace el torque ahora vamos con el tornillo que sigue acuérdense que es el mismo procedimiento del paso 1 lo único que cambia es el es el torque como pueden escuchar ya este se escucha pues bien ya tenemos el segundo paso que ya son 40 libras les volvemos a dar una una revisada les los vamos a torquear nuevamente en 40 libras pie esto para verificar que en verdad si tenga sus 40 libras pie y le vamos a verificar los los 10 tornillos de de la cabeza siguiendo igual el mismo procedimiento de del primer paso este procedimiento va a ser para todos los para todos los pasos siempre que se trate de torquear una cabeza como pueden ver ya verificamos los 10 tornillos de nuestra cabeza de chevy 1.6 litros ahora el paso que sigue vamos con el tercer y último paso vamos a meterle 15 libras 15 libras pie 15 libras más para que esta cabeza le vamos a dar un torque de 55 de 55 libras vamos a vamos por el tercer y último paso si acuérdense que esté siguiendo él siguiendo el mismo procedimiento ahora si vamos por el tercer y último paso vamos a vamos a empezar nuevamente con los tornillos del centro ya le aumenté 15 libras 15 libras más a nuestro torque le vamos a meter un total de 55 libras tras pie a este motor 1.6 litros vamos a empezar con el tercer y último y último torque no se les olvide el procedimiento que estamos realizando vamos a empezar por los tornillos de enfrente y vamos a ir cruzado esto es muy importante para que nuestra cabeza vaya sentando parejo y nuestra junta vaya sellando perfectamente como pueden notar a los 10 tornillos ya les dimos su 55 libras pie de torque y este va a ser el torque es el torque final no vamos a volver a checar una verificada a todos los tornillos a los 10 tornillos pues bien y así es como se torquea la cabeza de del chevy 1.6 litros acuérdense que lo hicimos en tres pasos empezando por los tornillos del centro y yéndonos cruzados esto con la finalidad de que nuestra cabeza vaya sentando parejo y nuestra junta de cabeza este tenga un mejor sellado estos son los tres sencillos pasos de como torquear una cabeza de chevy 1.6 litros en libras en libras en libras pie espero y les sirva de algo este este pequeño este pequeño vídeo